¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Traffic Master, villano plateado de la serie Guardians of Cazún de Super Thins. ¡Jejeje! ¡Suscríbete! ¡Te voy a cegar con mis luces! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te lo ordeno! ¡Suscríbete! ¡Bueno amiguitos! ¡Pues estamos dibujando a Traffic Master! Como siempre empezamos el dibujo a lápiz, ya sabéis, en caso de que nos equivoquemos, pues nos será muy fácil rectificar. Así que es muy importante que empecemos por el lápiz, porque, bueno, pues no somos dibujantes profesionales. Y bueno, si nos equivocamos, pues eso, nada de frustraciones, nada de enfadarnos y tal. Cogemos un borrador, volvemos a empezar, y aquí no ha pasado nada. Fijaos que la estructura de Traffic Master, pues es bastante simple, ¿eh? Es un semáforo, fijaos que he empezado para hacer un cuadrado, básicamente. Le damos un poco de fondo y empezamos a colocar, pues lo que tienen los semáforos, que son, pues, luces de colores, en este caso tres, como todos los semáforos, o creo que casi todos. Y, bueno, le incluimos los brazos, le incluimos las patas, esa mirada dominosa de asesino malo malote que es, porque a fin de cuentas es un villano de Cabo Uncidi. Y, bueno, pues poco a poco vamos haciendo a nuestro amiguito y que parezca lo que queramos que sea, que es Traffic Master. ¡Gracias! 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 Y ya sabéis que, bueno, lo he comentado en otros vídeos, pues una vez que hemos terminado el dibujo a lapicero, que ya tenemos muy claro que lo que hemos conseguido, pues es lo que estábamos buscando, pues lo vamos a entintar. Lo intentamos con un rotulador negro, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a buscar la máxima simplicidad. ¿Y por qué entintarlo? Entintarlo, lo que vamos a hacer es empoderar aún más el trabajo que hemos hecho a lápiz. Ya sabéis que los lápices, pues tienen tonos habitualmente grises. Se puede hacer un gris más oscuro o más claro, pero siempre es gris, ¿de acuerdo? Y, bueno, el rotulador negro, lo que pretende es darle ese brillo, esa pregnancia visual que conllevaría el retoque del perfil oscuro, ¿de acuerdo? Y, bueno, de esta manera, pues le estamos dejando, pues, el terreno abonado para luego darle un colorido absolutamente maravilloso. ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos aquí al semáforo de Cabo City, amiguitos. espero que os haya gustado si es así por favor dadle al me gusta no se os olvide suscribíos, muy importante amiguitos suscribíos que es muy fácil totalmente gratuito y sin ningún compromiso amiguitos suscribíos y nos veremos en el próximo vídeo un abrazo